Se dieron en la calle Los Pinos, cuadra 1, precisamente me encuentro en la escena donde este perro Pitbull toma del cuello al animal pequeño. Primero, según lo que nos han indicado, es que al parecer el dueño que vive aquí a la vuelta estaba intentando sacar a su mascota a pasear, pero en una de esas se le escapó y la mascota salió corriendo, pero detrás de otro animalito que se encontraba precisamente en la zona. Y en las imágenes hemos observado que no solamente es la única mascota que en ese momento corría peligro, habían alrededor de dos animalitos y precisamente esta es la cámara de seguridad que ha captado esa agresión contra la pequeña mascota. Y esto representa preocupación entre los vecinos de la calle Los Pinos, pues según lo que nos han indicado, hay muchos vecinos que no quieren salir a declarar porque quieren evitarse problemas con el dueño del Pitbull. Ellos han manifestado que no es la primera vez que este animal ataca a otro perrito, incluso han afirmado que al parecer el Pitbull también habría atacado a un menor. Por ello es la preocupación de los vecinos, por ello es que los vecinos enviaron estas imágenes a nuestro WhatsApp de Buenos Días Perú, haciéndonos o mostrándonos su preocupación por el ataque que sucedió el día de ayer en la mañana. También hemos conversado con la propietaria de la mascota. El señor nos ha indicado que al parecer no quieren declarar, pues le dijimos que estábamos aquí, y que estaban las cámaras para que puedan conversar con nosotros. Sin embargo, hasta el momento estamos esperando que salga de su vivienda. Al parecer no quieren declarar ante nuestras cámaras, como ya les mencioné, pues quieren evitarse problemas con el dueño de este K. Pero la preocupación está ahí, compañeras. Ya hemos visto en muchas oportunidades cómo estos perros, las mascotas Pitbull, atacan también a personas que incluso los dejan en estado bastante grave. Y bueno, esta mañana nosotros estamos observando, por ejemplo, a varias mascotas aquí en la calle Los Pinos, y según lo que han indicado los vecinos, no es la primera vez que el Pitbull ataca a estas mascotas. Así que esperemos que algún vecino, ellos saben que nosotros estamos aquí, pueda manifestar su preocupación ante las cámaras. Como les vuelvo a repetir, ellos prefirieron evitar hablar con nosotros por evitarse problemas. Ahora, ¿qué se sabe de esta mascota? Porque han sido varios los minutos que este hombre intentaba sacarse prácticamente de la boca del Pitbull a otro perro que era chiquito, ¿no? Vamos a ver nuevamente las imágenes, ese es el momento, lo agarra del cuello, ¿ah? Y varios minutos de tensión hasta que el dueño ha corrido para intentar rescatar a este animalito, ¿no? Los otros perros también intentaban ayudar, mira tú esa imagen. No, realmente es impresionante lo que estamos viendo, y que ni siquiera el perro le hace caso a su dueño, ¿no? Porque tiene que levantarlo, tiene que intentar hacer maniobras para soltarlo, pero podría haber muerto el otro animalito. Entonces, claro, es una situación bastante delicada y que hoy fue un perro, pero el día de mañana puede ser un niño. Ojalá que no. Entonces, no hay ningún juego. Estos animales tienen que estar con un bozal y más, si son perritos que se pueden considerar de razas peligrosas. Ojalá. La culpa no es del animal, sino del dueño. Ojalá, Yuli, puedas recoger las impresiones de los vecinos, ¿no? Queremos conocer un poco más de esto. Gracias a Yulisa Rivera. En cualquier momento regresamos contigo. Tenemos que hacer una pausa y vamos a...